Hacemos el repaso entonces de lo que nos dejó la segunda fecha de esta actividad que busca promover la práctica en ciclismo pues en el cantón de Pérez Celedón y que por supuesto también aquellos quienes quieran darse la vuelta o visitar territorio generaleño proveniente de distintas partes del Pacífico de nuestro país inclusive por qué no de la zona norte o bien del Caribe bueno que pues precisamente sepan que en el cantón de Pérez Celedón tienen pues un lugar en el cual con asiduidad se están llevando a cabo actividades de esta naturaleza indistintamente y como lo veremos más adelante no sólo pues espacio o la especialidad en cuanto al ciclismo de rutas sino también aquellos amantes de la montaña o del MTB tienen cabida, tienen su espacio en este tipo de actividades en estas imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano bueno pues recapitulamos lo que fue reitero la segunda fecha o la segunda jornada de esta pues serie de actividades particularmente esta contrarreloj que pues como dicta la tradición es un reto, es un duelo pues entre el reloj y también el pedalista en conjunto con su bicicleta por ahí la presencia femenina también que indiscutiblemente dice presente en este tipo de actividades la moda, el pues outfit también como popularmente se le viene denominando hay variedad, hay gustos, hay presupuestos también, cómo no y eso es lo que busca pues Eddie Ergodines por medio de sus colaboradores, por medio de ese grupo de fiebres que se han reunido con la finalidad con el objetivo de pues hacer algo por el ciclismo claro está de promoverlo y por ende también que cada vez más continúe creciendo la gran familia del ciclismo por acá la muestra de cómo pues algunos llegan a ajustar a pues terminar de completar las libras de presión que requieren, que necesitan o con las cuales se sienten completamente a gusto para pues evidentemente tener un pues buen desempeño a lo largo de la jornada acá bueno lo que muchos emplean o aplican evidentemente acá con el rodillo para ir pues entrando en calor Saray Chinchilla una de las damas entonces que dijo presente esta pues muestra ahí donde colocan el número también parte de lo que son los implementos que se utilizan especial para contrarreloj o para crono en este caso que pues también en algunas ocasiones se han observado bicicletas de triatlón también en este tipo de actividades aspecto o factor que no es de extrañar pues al final de cuentas lo que se quiere ahí Eduardo Mora también que buscaba pues lógicamente colaborar con la dama y es que de eso se trata precisamente de continuar ensanchando de continuar pues generando más sentido de pertenencia Glenda Guzmán también por ahí con Tatiana Chávez que decían presente en la actividad para despedir lo que fue el mes de agosto y prácticamente darle la bienvenida ya al mes patrio al mes de septiembre por acá otra de las chicas que comenzaban a entrar en calor por medio de los rodillos muchos de ellos recursos propios se busca ciertamente el desarrollo se busca claro está lo que es el beneficio para evidentemente la cantonal o pues evidentemente el grupo de ciclistas que representan al cantón generaleño en distintas actividades vuelta de la juventud juegos deportivos nacionales acá pues parte de pues también la variedad de marcas y de pues presupuestos en cuanto a las bicicletas por ahí Edgar Godínez, Yua Chinchilla, Minor Chinchilla también que pues ajustaban detalles respecto a lo que sería pues la salida de cada uno de los competidores que en una cantidad aceptable se dieron cita a Rico Monge uno de ellos debidamente establecido el inicio de la actividad frente a las instalaciones del ingenio de la cooperativa Coopeagri en cuanto a lo que es este sector de pues el circuito como se le conoce popularmente en el cantón de Pérez Celedón en las inmediaciones de la comunidad de Peñas Blancas acá el barrido que efectuaba Kevin Serrano nuestro camarógrafo en esta actividad a quien le agradecemos por supuesto su trabajo respecto a lo que era la presencia cómo comenzaban a alinearse cómo comenzaban a aguardar el momento de la partida cada uno de estos ciclistas reitero hombres y mujeres que se dieron cita de los veteranos también por ahí veíamos a Farid Marín veíamos a JJ también, José Ángel Mora, Randall Navarro, las parejas también o conocidos que llegan a la actividad acá la primera salida que registrábamos entonces con Rigo Leiva, Rigo Berto Leiva así es precisamente es quien toma la salida en este punto de partida y pues tal y como estaba planificado con una diferencia prácticamente cronometrada en la cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1, el próximo y así sucesivamente para que todos y cada uno de los amantes de los fiebres respecto a lo que es el ciclismo tuviesen la oportunidad de medir sus condiciones de probar evidentemente a dónde están respecto a su desempeño acá una de las particularidades también da recabida a los amantes del ciclismo de montaña evidentemente con la bicicleta en estas condiciones el hombre de sabores también Farid Marín que dice pues presente que toma la salida y a enfrentarse a intentar pulverizar el cronómetro por ahí Jota también que decía presente de los buenos exponentes en las categorías ya entre 35 y 39 años más adelante como lo estaremos viendo por medio del repaso en cuanto a las clasificaciones una gran variedad de clasificaciones se dan cita en este tipo de actividades que pues inicialmente organizada por lo que es la pues tienda especializada en ciclismo Bike Planet acá entonces de fondo el ingenio de Coopeagri como aguardaban cada uno de los pedalistas hombres y mujeres jóvenes adultos veteranos en fin porque inclusive hay categorías de hasta más de 55 años o pedalistas que registran o contabilizan una edad pues sobrepasando esa cantidad de años acá ya sobre el trazado sobre el recorrido carpeta asfáltica impecable que pues evidentemente eran acompañados para ese momento cada uno de los ciclistas este en particular representante del comité cantonal de deportes y recreación de Pérez Celedón con pues el Astro Rey de acuerdo con lo que estaba planificado 6.30 de la mañana la salida acá pues por supuesto las condiciones climatológicas impecables reitero el Astro Rey totalmente presente ciertamente algo mojado el terreno pues estamos en plena estación lluviosa sin embargo nada pues complejo para ninguno de los ciclistas toda vez que guarden las previsiones del caso acá ya prácticamente bordeando la comunidad de Peñas Blancas pues zona agrícola también en donde se produce muchísima calle en el cantón generaleño las damas que dicen presente esas no estaban inscritas pero pues por coincidencia y porque reitero es un circuito muy gustado para los amantes del ciclismo por ahí coincidían acá tomaba un respiro este representante de la cantonal de ciclismo en el descenso viene nuevamente un columpio una rampa a la cual debía enfrentar y también en este particular con lo que es precisamente la categoría de mountain bike como pues debe pararse sobre sus pedales sobre los clips precisamente para tener más tracción más potencia y por ende pues tener de acuerdo con lo que hayan planificado un buen desempeño en este recorrido de 8.500 metros particularmente 8 kilómetros y medio reitero entre las la parte frontal del ingenio de Coopeagri y el sector de El Marsella 8.500 metros para pues evidentemente y más adelante como lo veremos no sobrepasar en ninguna categoría en los 20 minutos es un trazado sumamente favorable plano unos cuantos subes y bajas que pues no demandarían o no representarían necesariamente un adversario complejo o complicado para cualquiera de los ciclistas que se dieron cita que se inscribieron que colaboraron pero que al final de cuentas también se ven beneficiados por medio de la práctica del ciclismo por ahí tenemos al representante de La Palma de Pérez Celedón también el señor Mario Gómez uno de los veteranos con los que se cuenta todavía en la práctica del ciclismo se niega a alejarse de su amiga inseparable la bicicleta menos aún a alejarse de las actividades de esta naturaleza y por el contrario se mantiene vigente, se mantiene en plenitud de condiciones eso lo valoramos, eso lo aplaudimos y también lo tomamos como ejemplo para promover el estilo de vida saludable y por ende también la práctica del ciclismo ya por acá bordeando prácticamente lo que era la conclusión de la prueba ciclista juvenil o de los en este caso que está en las edades entre 19 y 24 años como pues más adelante le estaremos brindando el dato varias de las categorías que dijeron presente unas 9, 10 aproximadamente todos, absolutamente todos tienen cabida, tienen la oportunidad por acá también Esteban Fernández que dice presente en esta actividad por medio de su marca y que pues claro está, se busca eso, se busca posicionar y también por supuesto ser parte de la gran familia del ciclismo acá el hombre ya pues prácticamente a marcha forzada respirando por la nariz, botando por la boca en fin acá los últimos 150-200 metros que debían afrontar cada uno de los ciclistas de la buena cantidad reitero que se hicieron presente que se inscribieron en categoría prejuvenil, en juvenil, en femenino en más de 55 años, de 50 a 54, de estamos hablando de 24 a 29, de 30 a 34 y así sucesivamente también quienes dijeron presente en la categoría entre 35 y 39 años acá el embalaje, el sprint que realiza el joven para pues intentar bajarle tiempo al crono y por ende saberse satisfecho de que entregó todo de sí, todo cuanto estuvo en su capacidad por ahí debidamente registrado entonces 31 de agosto la crono de 8.5 kilómetros acá ingresaban uno de mountain bike, uno de ciclismo de ruta el profesor Maynor Chinchilla, gran formador de talentos también director técnico de la cantonal generaleña de ciclismo junto a Yuva Chinchilla, tomando el registro que precisamente eso va a contribuir, va a colaborar para que más adelante podamos tabular esos registros, esos tiempos y que usted tenga el detalle en particular de cómo estuvo entonces la clasificación tanto en el top 10 indistintamente de las categorías así como también ya subdivididos cada uno de ellos acá pues prácticamente ya el último pues aire que demandaba esta prueba reitero para pues concluirla y posteriormente comenzar a repasar acá estos pues todavía con mucha fuerza, mucha cuerda como se diría popularmente le daban con todo para ejercer un buen cierre por ahí también las chicas que veíamos hace un momento no inscritas pero igual tienen su espacio, tienen su campo acá para lo que es aplaudir lo que es la práctica del ciclismo acá el joven también nuevamente le da con todo con pues buena fuerza, con buena potencia en sus cuadriceps de ahí que también es digno de resaltar acá reiterar las condiciones para ese momento se registraban 24 grados celsius sensación térmica de 25, 27 más o menos y que pues claro está condiciones sencillamente inmejorables óptimas para la práctica del ciclismo y que lógicamente eso es lo que se busca eso es lo que se quiere venir a promover aún más lo que es la práctica del ciclismo indistintamente si es de rutas, si es de montaña si usted nos observa en San Carlos, en Guanacaste, en Limón, en Punta Arena Jacob, Pérez Celedón, Paso Canoas, en fin de eso se trata y gracias a la señal que se emite por medio del canal regional de Cable Tica y también vaya el saludo cordial para aquellos que pues observan las distintas pues materiales que llevamos a cabo en lo que es nuestro canal respecto a la plataforma de YouTube allí donde nos encuentra como TD2PZ acá ya terminando la actividad prácticamente las últimas imágenes que le brindamos una vez más, Todo Deporte Noticias diciendo presente en actividades deportivas claro está, de ciclismo en este caso ciclismo de ruta mezclado también con ciclismo de montaña saludos pasamos a repasar entonces las clasificaciones en la segunda fecha de este torneo contra reloj acá el top 10 el primer lugar en esta jornada fue para Kevin Granados de la categoría juvenil con un crono de 13 minutos 35 segundos seguido por 2 segundos atrás Eddie Ergodines con la edad entre 35 y 39 años 13 minutos 37 segundos Juan José Mora tercero en este caso con un crono de 13.55 el detuvo el reloj en 14 minutos 7 segundos José Ángel Mora de la categoría 30-34 años cierra la primera parte de la clasificación Giorgio Acordero de la edad entre 19 y 24 años con un registro de 14 minutos 12 segundos en la segunda parte de la clasificación Jeremy Ureña de la categoría juvenil 14 minutos 15 segundos 14 minutos 18 segundos 3 más John Ureña en el séptimo lugar en la octava posición veterano de la edad entre 45 y 49 años Randal Navarro detuvo el registro en 14 minutos 25 segundos Henry Solís de 19 a 24 años noveno con el registro de 14 minutos 29 segundos y cierra el top 10 de esta clasificación el pedalista Emanuel Castro de la categoría juvenil con un registro de 14 minutos 36 segundos pasamos ahora a lo que fue la categoría prejuvenil entonces el lugar de privilegio le pertenece a Juan Pablo Sancho con un registro de 14 minutos 57 segundos en el segundo lugar quedó Elías Chinchilla con un crono de 15 minutos 22 segundos la tercera posición le pertenece a Kendall Sibaja en el tercer puesto reitero con 15 minutos 24 segundos vamos a la categoría juvenil el primer lugar quedó en poder de Kevin Granados con un registro de 13 minutos 35 segundos Jeremy Ureña segundo 14 minutos 15 segundos en la tercera posición John Ureña con un crono de 14 minutos 18 segundos pasamos a la división de los 19 a los 24 años allí el que comanda esta jornada la segunda fecha del torneo contra reloj es Giorgio Acordero con 14 minutos 12 segundos segundo lugar le pertenece a Henry Solís con un registro de 14 minutos 29 segundos Andy Montenegro tercero con haber detenido el reloj en 14 minutos 43 segundos en la división de 25 a 29 años Nataniel Villanueva es el mejor ubicado en la segunda jornada 14 minutos 37 segundos en el segundo lugar Alejandro Cordero con un tiempo de 15 minutos 31 segundos Ariel Quesada fue tercero con el registro de 15 minutos 39 segundos además en la división o en la categoría de 30 a 34 años José Ángel Mora es quien dominó allí con el registro de 14 minutos 7 segundos con 30 segundos por detrás apareció Andrés Ibaja entonces en el segundo lugar 14 minutos 37 segundos Jimmy Castro es tercero con el tiempo de 15 minutos 18 segundos vamos a la división de 35 a 39 años allí Eddie Ergodínez se quedó con el primer lugar 13 minutos 37 segundos tenemos a Juan José Mora en el segundo lugar con el tiempo de 13 minutos 55 segundos mientras que Andrés Hernández en la tercera posición registró 15 minutos 55 segundos en la categoría de 40 a 44 años Bayron Vargas detuvo el cronómetro en el primer lugar con 14 minutos 43 segundos con 15 minutos 3 segundos Bernie Mata es segundo y el tercer lugar le pertenece a Carlos Villalobos el profe con un registro de 15 minutos 42 segundos pasamos a la categoría de 45 a 49 años allí el que lidera es Randall Navarro con 14 minutos 25 segundos Rodrigo Leiva fue segundo con 15 minutos 9 segundos mientras que el hombre de sabores Farid Marín se queda con el tercer puesto con un crono de 17 minutos 9 segundos en otra de las clasificaciones de 50 a 54 años Gilberto Vargas se quedó con los honores el primer lugar es para él con 15 minutos 16 segundos Eduardo Mora detuvo el cronómetro en 16 minutos 50 segundos en el segundo lugar y Roy Infante fue tercero con un tiempo de 19 minutos 42 segundos en la categoría de más de 55 años allí Juan de Dios Castillo se quedó con el primer lugar con un crono de 15 minutos 46 segundos Mario Gómez el hombre de la palma entonces es segundo con 16 minutos 25 segundos y cierra esta clasificación Carlos Bonilla con 18 minutos 31 segundos en la tercera casilla en el apartado de las mujeres la mejor en esta segunda fecha del torneo contra reloj fue Glenda Guzmán ella detuvo el crono en 17 minutos 34 segundos Alondra Granados fue segunda con 17 minutos 47 segundos y registrando 18 minutos 15 segundos en la tercera posición se ubica Saray Chinchilla finalmente en lo que es la especialidad de quienes decidieron competir con bicicleta de mountain bike allí el mejor ubicado fue Alejandro Granados con un tiempo de 15 minutos 36 segundos con un registro de 16 minutos 47 segundos Christopher Valverde en la segunda posición mientras que tercero fue Jason Mora con detener el cronómetro en 17 minutos con dos segundos ¡Gracias! 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 Gracias.